Las familias que viven en la colonia de Valle del Río, municipio de Coyuca de Benítez, ya cuentan con el servicio del agua potable. El presidente municipal, Javier Escobar Parra, acompañado de funcionarios federales y estatales, puso en marcha el servicio que a través de la Conagua se realizó esta obra. Al corte de listón estuvo presente el delegado de Gobernación Federal, Ramiro Ávila Morales, el director de Capacec, Arturo Palma Carro, y el delegado de la Conagua en el Estado, Humberto Gastelumne Espinosa. Yo celebro muchísimo, la verdad, muchas cosas. La primera, obviamente el agua, que ya tengan aquí el agua y que además lo tengan con celdas solares, la verdad es un privilegio y un honor que lo tengan aquí. Pocas comunidades lo tienen en el país, en el país pocas comunidades tienen su agua potable con celdas solares y ustedes son afortunados. Sin precisar la inversión de la obra, el presidente municipal de Coyuca de Benítez, Javier Escobar Parra, se refirió al gran beneficio que trae a las familias de la colonia de Valle del Río, esta obra otorgada por el gobierno federal. Esta obra, sin duda, a Valle del Río le viene a mejorar la calidad de vida. Me imagino a los niños acarriando agua en las mañanas o en las tardes. Hoy hay 220 tomas en 220 hogares, que por la inversión que ya se anunciaba, es una inversión que son 15 mil pesos lo que está costando cada toma. 15 mil pesos con lo que se puede comprar 5 toneladas de cemento y se puede hacer un montón de tabicones. Eso costó cada una de las llaves de la toma, de las tomas en su casa. Precisó que las obras prioritarias para los habitantes de las comunidades y pueblos de Coyuca han tenido preferencia, así como lo ha estipulado el gobierno federal a través de la CEDESOL. Pero no solamente es esta obra en el municipio de Coyuca. Yo quiero agradecerte, amigo Gastelum, por la obra que se hizo en el Bejuco también, por la obra que se hizo en el Zapote también, por la obra que se hizo en el Bordonal, por la obra que se hizo en Mogollón y por supuesto por esta obra. No solamente es esta obra la que nos ha ayudado el ingeniero Gastelum desde ese cargo que tiene como director de la CONAGUA en el estado de Guerrero. Los habitantes de la colonia Valle del Río agradecieron a los gobiernos federal y municipal el haberles dotado de agua potable. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Nereo Galindo Hernández.